En el Salón Blanco tenemos la última jornada de capacitación y socialización de lo que es el proyecto de medio ambiente desde Educación Salto Estuyo, que lo hacemos en forma articulada con las otras áreas de medio ambiente, con Marcelo Colli a su cargo y lo que es todo lo de la planta de reciclado y la cooperativa de reciclado. La verdad que sí, nosotros, bueno, como ya les contamos en otra oportunidad, vamos a iniciar dentro de los establecimientos educativos en esta primera etapa porque creemos que los niños y jóvenes como futuros líderes ambientales y como política pública dentro de lo que es el municipio municipal y la gestión Alessandro, para nuestro intendente es importantísimo que lo que se invierta en educación, pero en verdadera formación y educación de nuestros niños para que ellos se transformen en los transmisores hacia los adultos. Así que sí, la convocatoria es para que todos estén en conocimiento y que desde cada lugar que ocupamos en la sociedad podamos aportar nuestro granito de arena. Bueno, la verdad es que contarles que nosotros en una visita que hicimos junto con Camilo Alessandro en el recorrido de la escuela y lo que son las acciones con la cooperativa de la escuela secundaria de Arroyo Dulce, tenían serios inconvenientes en lo que era el organigrama de la logística, la prensa rota. Entonces estaban con algunas dificultades que surgió de lo que ellos manifestaron en las capacitaciones a las que asistieron, docentes y alumnos. Así que bueno, este miércoles fue la primera experiencia donde con la gente de la empresa dimos una respuesta y se pudo reparar la prensa y a su vez, bueno, ya se coordinaron acciones, se hizo la limpieza del predio, se dispuso la extracción del material sobrante que tenían de plástico y se está rediseñando y reprogramando la distribución del espacio y la refuncionalización de los lugares para que puedan tener una mejor operatividad en lo que es el funcionamiento de la cooperativa de Arroyo Dulce. Bueno, excelente, entonces, felicitaciones. Muchísimas gracias a todos y felicitaciones a los chicos de la cooperativa que realmente pusieron el hombro, trabajaron junto con la gente de la empresa que está en este proyecto involucrado que ganó a través de la licitación y que, bueno, se pusieron a la disposición de todas las necesidades de ellos que nosotros con Camilo en su momento estuvimos trabajando y que ellos nos manifestaron en cuanto a los cestos, las mallas, la problemática que tienen en la localidad y realmente hacen un trabajo extraordinario. ¡Gracias!